muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal hoy os voy a traer un jueguecillo nuevo de ubisoft es rainbow sick extraction ya muchos lo conoceréis porque está en evo game pass sale de salida la nueva inclusión de ubisoft en el game pass una locura así que yo creo que te voy a decir le voy a dar porque tiene tiene cross play se puede jugar entre diferentes plataformas puede jugar con amigos y es un es un shooter moba rpg es un juego hay bastante raro que tiene bastante progresión lo vais a ver ahora y bueno espero que os guste recordaros que tenéis el link en la descripción para un sorteo y yo quiero tener en twitter y nada que si os gusta el contenido porque le deis a like que compartáis y que suscribáis si no estoy suscrito que es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo os dejo ahora con el vídeo espero que lo disfrutéis adiós rainbow six extraction creo recordar que puede estar a 40 euros pero también ha entrado el día de salida en xbox game así que vamos a probar lo nuevo tom clayson vamos a probar porque este también le tenía yo bastantes ganas bastante bastante ganas porque a mí los shooters me flipan hoy sin embargo lo estoy grabando con lo estoy grabando para ver los trofeos y todo lo estoy grabando me voy a callar ya lo digo tenemos que estar listos para todo pero algo tan raro tan inimaginable como nos preparamos para eso y esto podría ser solo la punta de beber y el parásito no está solo bueno chaval yo no había visto la intro había visto otros vídeos porque yo le tenía muchos ahí le tenía mucho ganas al juego pero no había visto esa intro tío flipa estamos en territorio inexplorado esta es la hija de ese hombre seguro que podría acabar con todos los seres vivos del planeta literalmente react no va a dejar que eso ocurra pero para detenerlo debemos entenderlo el conocimiento es poder vamos a aprender todo lo que podamos del parásito debe tener alguna debilidad manos a la obra que bueno tío increíble increíble esa primera esa primera intro lo digo ya vamos a ver cómo funcionan también los servidores porque esto también hay que mostrarlo primeros pasos las primeras impresiones y toda esta evaluación también hay que esperar para ver cuánto tardan en conectar en conectar los servidores que están tardando más de lo que esperaba porque la verdad que ahora mismo hay bastante gente jugando narración del menú en inglés todo en español vamos a dejarlo todo por defecto vamos a empezar vale entrenamiento hay que hacer un tutorial obligatorio primero ¿no? estudio no lo sé aprende lo esencial experimenta con las tácticas venga aparece el tutorial vamos a darle bye no lo sé 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 Bueno, se ve chulo ¿Chulo? Es realidad virtual de última tecnología Nadie se ha encontrado nada parecido a la zona de riesgo Si nuestra gente va a recoger información clave del parásito Necesitan el mejor entrenamiento Un momento No has llegado al punto de extracción a tiempo En la zona de riesgo real, ahora estarías hasta arriba de espuma de stasis Esperando a que alguien te rescate Otra virtud de la realidad virtual es que no hay espuma de stasis cuando se acaba Lo que he dicho, chulo ¿Cuándo lo pruebo yo? A mí A lo mejor después de comer Dentro de dos días Siguiente Pues los servidores no están yendo muy bien Van como un poquillo lentillos Vale, entrenamiento de... De RV Bienvenidos al entrenamiento Los agentes en este modo no reciben ni progreso ni penalizaciones Perfecto Prueba la primera vez en el entrenamiento Cubre las arqueas con humo Efectue una atracción de la tercera... De la tercera zona secundaria Perfecto Puedo elegir un personaje dependiendo de lo que quiera Asturidimiento efensiva Vamos a probar esta Pero... Vamos a ver Explosivo Ahora mismo no puedo cambiar nada parece Me obliga a ir como voy Así que confirmamos equipamiento Y vamos al lío Los servidores van un poquillo raros Se quedan como un poquito pillados Los agentes de RIAG tienen protocolos de incursión Que protegen al personal Las zonas con actividad parasitaria Se llaman zonas de riesgo RIAG las ha separado en tres zonas secundarias Divididas por esclusas de aire Se deja a los agentes en la zona más segura Para completar objetivos y recabar datos La actividad parasitaria aumenta tras cada esclusa De acuerdo con la directiva de RIAG De limitar su propagación Los agentes siempre se pueden retirar Desde el punto de extracción disponible Para darle información a I más D Eso sí Cuanto más se avance en la incursión Mejor será la información El ecosistema parasitario es sensible a las intrusiones Llegado a cierto umbral Lanza un gran ataque arqueano Para eliminar la amenaza Si es arriesgado enviar una plataforma de extracción Se activa un protocolo de seguridad Marchaos antes de que sea tarde Los agentes que no se retiren a tiempo O se queden atrás Desaparecerán en combate Para proteger a los desaparecidos en combate del parásito Se activará la estasis La próxima escuadra que vaya a la zona de peligro Podrá rescatarlos Oh, qué bueno, tío RIAG hará todo lo posible para rescatar a los nuestros Qué bueno, tío La verdad es que el juego tiene muy buena pinta, eh Tiene muy buena pinta Vamos a ver qué tal es el sistema de progresión y demás Vale, ya estamos LB, RB Vale, elimina a las arqueas Son hostiles peligrosos Profección arqueana La mayoría de las arqueas te atacan cuando te vean Hoy te oigan Al chilar paralelizada a otras unidades unidos Estoy solo, tío Ah, por aquí lo tengo Qué bueno, tío Es muy guapo, eh Es rollo... Bueno, rollo no Es Rainbow Six total, eh Vale, localiza y derriba Lo vamos a tener que ir a por él Voy a seguir buscando No tiene batería Pero puedo buscar por aquí Vamos a mirar Por donde estaría la posible extracción Vale, pues vámonos al lío Nos estamos acercando al objetivo Vale, elimina De manera sigilosa Vale, puedes agacharte a la vez O acercarte a tu objetivo Sin llamar la atención Y aprovechar el ángulo muerto Cuando estés al alcance Realiza un derribo con el cuchillo Vale Si tu objetivo está alerta Puedes incapacitarlo con un equipo De granada de humo Vale, perfecto Vamos a probar un momento Vale Buenísimo Vale Bien, sí, completado Completar el objetivo Es la mejor forma de conseguir experiencia Perfecto Hay un objetivo por zona secundaria Hay tres zonas secundarias Por incursión Solo tú y tu escuadra Podéis decidir Si completar el objetivo o no Ve a la esclusa Para avanzar hacia la siguiente zona secundaria Cuando la puerta se cierre No podrás volver atrás ¿Esto qué es, tío? Ya está A la capacidad máxima, tío Vale No me deja No me deja Parece que ahora mismo No me va a dejar coger nada Porque estoy como al máximo De todo, ¿no? Ah, mira, aquí sí Aquí le pongo todo Vale Debe estar en nota Por aquí cerca Va a haber cosas, tío Yo pensaba que esto era como el primer tutorial Y teníamos que ir del tirón a tiro De hecho A ver Esto es soltear Pero no puedo interaccionar con nada No hay por ahora ningún objeto Vale, mantén para reforzar Vale, para que no puedan estallarla Ah, pero vámonos ya, tío Qué bueno con las gorras de Estados Unidos y todo, tío Vale, esta es la primera zona Vale, potencia la salud Durante la incursión de los aeropérdidas Se puede restaurar tan solo para potenciar Los botiquines y alguna tecnología Otro gran salud adicional Son efectos temporales En la atracción los agentes perderán la salud adicional Temporal que hayan obtenido durante una incursión Vale, hay que darse prisa entonces Vale, coloca rastreo por sigilo Percepción de los nidos Los nidos suelen estar latentes Pero cuando las arqueas están en alerta Despertarán en los nidos cercanos Los nidos despiertos seguirán produciendo Arqueas hasta que los destruyas Los nidos despiertos generan Mucílago Que pueden reducir tu movilidad A veces tendremos que colocar rastreadores automáticos en nidos Para comprobar su actividad Vamos a buscar nidos Vale, eh Eeeeh 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 Vale, pues vamos para allá Tiene cosas que rastrear, ¿no? No Voy a agacharme Curiosidad Comprir el trofeito ya Viene Viene bastante bien Vamos a Aquí hay otro Uf, ya hemos visto tres Cuatro Atravesar el mucílago Si caminas por el mucílago Ayudas más despacio Entonces los nidos despiertos Generan mucílago A menos que necesites rastrear Los tu y el os Vale Las arqueas moribundas Generan mucílagos Vale Perfecto Buah, aquí hay muchísimos Tío Me ha visto Ay, tengo miedo Si sorteo me escuchará Voy a pasar de eso Vale Con investigar un nido más Me vale y me voy Buah, chaval Sobre el terreno Así podemos ayudar a React A recabar datos del ecosistema parasitario Vale Hay un punto de extracción En cada zona secundaria Para acabar con la incursión Y asegurar la experiencia conseguida Tendrás que ir hacia él Y pedir una plataforma de extracción Cada zona secundaria Es más complicada que la anterior Pero cuando mayor sea el riesgo Mayor sea la recompensa Ir al punto de extracción Ya O seguir avanzando Esta decisión es crucial Afectará el resultado De cada incursión Vale El helicóptero es que nos vamos Y la puerta es Vale No sé qué hacer La verdad Me voy a pirar Tío Me voy a pirar Porque quiero garantizar Quiero garantizar La La experiencia Para ver qué tal Vale Da igual que hubiéramos avanzado El tercer nido Porque no Esto primero no nos da la experiencia Una incursión de verdad Acabaremos con las arqueas Como si nada Vale Los agentes en este modo Ni reciben experiencia Ni penalizaciones Volver al menú Ya está Hemos hecho esta primera parte Del tutorial Hemos conseguido un logro De curiosidad Vale Y hemos conseguido Un desafío de Ubisoft Vamos a ver Vale Hemos hecho esto No sé por qué Pon aquí un 17% La verdad Que el menú Ahora mismo No es como muy No es muy intuitivo La verdad Vale Llega el hito 4 Llega el hito 4 El entrenamiento Habría que hacerlo Llega el hito 13 El hito 13 Es el nivel Los miembros de red Son agentes Antiterroristas De élite entrenados Para enfrentarse A situaciones Extremas e inusuales Cuando un agente Se quede atrás De las líneas enemigas Habrá desaparecido En combate Y no podrá desplegarlo Al completar una misión De rescate En el mismo mapa Recupera a la gente Si no superas El intento de rescate La gente volverá al plantel Pero perderá Parte de su progreso Buah Que bueno Chaval Buah Buah Mira Este es un tanque Vamos a ir con un tanque Progreso Como Niveles de personaje Vale Aquí con React Sois parte De la investigación Militar De Rainbow Conocer al enemigo Es la mitad De la batalla Debemos aprender Todo sobre esta amenaza Para la humanidad Estamos al tanto De cuatro regiones Vamos a instalar Muros de contención Esclusas de aire Y el equipo React Necesario Para llevar a cabo Incursiones Cada incursión Es una oportunidad Para conseguir Nueva información Ya sea sobre El origen Del parásito O su biomecánica Y su comportamiento Adaptativo Con la ayuda Constante De los datos De campo IMAX Te podrá crear Tecnología puntera Es decir Mejoras del arsenal De React Y una gama De herramientas Más amplia Para recabar Más datos Sin embargo React No solo puede Depender de eso Cada objetivo Completado Otorga experiencia E información Táctica Para que los agentes Puedan ir un paso Por delante Del enemigo Estos datos Sentarán las bases A medida que más agentes Entren en acción Necesitaremos Toda la ayuda Posible Aprenderemos Todo lo posible Sobre el parásito Para poder Tener una oportunidad Tiene pinta De ser Muy largo Progreso Rainbow Six Extraction A medida que Tus agentes Tenga más experiencia Y completen estudios Conseguirán Nuevos hitos Y desarrollo Cada hito Puede desbloquear Zonas de riesgo Tenerología Y elementos estéticos Puedes comprobar Su progreso De incursión En esta pantalla Vale Progreso Progreso Pero ahora mismo Progreso De la gente Que tengo marcado Si yo marco Otra hora Será otra gente Me imagino Está muy guapo El tema De los progresos Vamos a ver Tecnología Mueve que me quitas la luz Elisa Lo siento No quería ser por mí Culpa mía Solo quería ver Cómo le va Y más de Nada mal Bien En realidad Mira esto No sabía Por qué seguía Recalentándose Pero un agente Pero un agente Vino con información Sobre cómo el parásito Disipa Cargas térmicas Elevadas Y ¡Bum! Di con la solución Sí El parásito Es oro Pero también Es una mina De oro científica Lo que descubrimos Mejora nuestra tecnología Se ve bien Pero creo que se le podría ver Todavía un poquito mejor Estrategia de investigación De react Cuanto más experiencia Ganes Más tecnología react Podrás usar en lucha Contra el parásito A medida que consigas Hito de desarrollo Desbloquear tecnología react Nueva Que podrás equiparle A cualquier agente Del plantel Puedes usar una ficha Para desbloquear Tecnología react De categoría De tecnología 1 Ahora mismo Vale Puedo Granada de impacto Mina escáner Kit de reanimación O blindaje Corporal Blindaje Quizás No Vamos a gastarla Desarrollar Vamos a desarrollar A ver si nos da un trofeito Por desarrollar La primera Vale No nos dan nada Vale Hay que llegar Al hito 25 como mucho Vamos a ver El codice Codice Reconocimiento de poder Vale Aquí vamos a ir viendo Todos los parásitos Toda la información De todos los agentes Y todas las react En fin Todas las cosas Que vamos a tener Que ir descubriendo Vale Perfecto Y la tienda Esto es lo interesante Paquete de reaction No hay No va a haber Un pase de temporada ¿No? Que yo esperaba Quizás un pase de temporada 10 euros ¿Y esto qué es? ¿0,99 céntimos? ¿Por qué? ¿Por qué solo es 99 céntimos? ¿Por qué solo es 99 céntimos? La tienda La tienda ahora mismo Creo que no está muy bien Creo que ahora mismo La tienda no está muy bien Así que nada Vamos a darle Una misión en Nueva York Para ganar un poquito De experiencia Por ejemplo Con una región Tiene tres zonas de riesgo Únicas en conjunto El estudio y regiones Completo el estudio Para tener más información Sobre los hitos Vale Una partida rápida En la que yo espero Que me meta con gente Fuego multiplataforma Activado Vale Tiene multi Yo espero Vale Me busca compañero Automáticamente Perfecto Pues vamos a probar Una partidilla Vamos a ver Qué tal Con la gente Qué tal El riesgo Real Vale Rescata a la gente Lleva explosivos Al objetivo Derrota A un objetivo Elite Vale Y ahí tengo Hitos que tengo que hacer Voy a ir por ejemplo Con este ¿No? Cuerpo a cuerpo Quería enseñarles Canciones de rugby A mis colegas Pero no son aptas Para Rainbow Ok Y aquí Si podía cambiar Vale Vamos con una escopeta Como un castillo Pensaba que eran De cuatro La de squad Pero parece que no La isla De la libertad Amaleo ¿Dónde me ponen aquí Los objetos Lo que tengo que hacer? El principal objetivo Es rescatar A la gente abatida Confío en este equipo Vale Vamos al lío Cuando intentemos rescatarlo El árbol arqueano Intentará reabsorber A la gente Me cago ¿Me puedo tirar por aquí O me hago daño ¿No? No me hago daño Vale Vale Perfecto Eh What the hell Tres toques Y me ha matado Chaval Qué narices Tío Qué locura Es esta Tres toques Y me ha Reventado Tío Bueno Me han reanimado Perfecto Onda Él Buah Chaval Me acabo de quedar Flipado Con lo que me ha pasado Eh Vale Aquí hay un nido Lo voy a Reventar Yo no sé Si aquí dentro Puede que haya algo No Vale Vamos a reventar ya esto Vamos a ganar No de rollo ¿Se abre? Sí Vale Parece que se abren Nuevas Cupuras ¿No? Estoy muerto Tío Estoy en la shit Estoy más muerto Que muertín Yo me iría La verdad Del tirón No me lo voy a pensar Me caen Claro Hay que poner la baja En la cápsula De extracción Como a la gente En el suelo Estoy recargando Estoy recargando Tengo a la gente ¿Qué es esto tío? Qué locura No me va a traer No me va a dar tiempo A que me traiga Es complicado Te pegan muy fuerte Me pegan muy fuerte Y este ahora Y este ahora Se muere Porque está fuera Del punto de tracción ¿Por qué le han dado El botón Si yo estaba fuera? Aunque no haya terminado Me han dado Algún punto de Algún punto de experiencia Vale Que es como Punto de experiencia General No ya de mi propia gente Porque supuestamente Supuestamente Mi agente Está en la shit Vale Volveremos al menú principal Vamos a ver Qué es lo que hemos conseguido No se puede ir de confiado Aunque sea la primera misión Hito de desarrollo Mil Vale Ahora está Ahora está desaparecido Y hay que ir a por él Buah Es complicado El nivel de dificultad Es jodidillo Vale Gente desaparecida en combate Al volver a visitar este mapa Se activará de manera automática El objetivo Que la gente llegue al nivel De progreso 10 Para que no pierdas Tu progreso Vale Hostia tío Pues es rarillo Es un poco peculiar El juego tío Aquí es donde tengo Este perdido Y que podría ir ahí Pero con otro personaje Para rescatarlo Vale Pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí La verdad que yo creo Que le voy a dar Que le voy a dar Le voy a dar duro La verdad Tiene buena pinta Y me llama a hacer trofeitos Pero hay que jugar en serio No es un jueguecito Para jugar en plan coña Porque los enemigos Vienen a por vosotros A muerte Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Y si así Pues que le deje like Que compartáis Y que suscribáis Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Así que Lo he dicho Adiós Adiós